¡Ey yo, yo, yo mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Concerta de Fútbol, yo soy Concerta, bienvenidos a mi canal, este canal para futbolferos y para futbolferas y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo videoblog, ya sabéis que es algo que me gusta hacer bastante porque es un poco como interactuar, hablar con vosotros y es algo que me gusta hacer y además hay un tema que me está quemando por dentro que es el del Balón de Oro Voy a dar un mensaje claro y conciso, es una frase pero es totalmente cierta para mí y creo que resume todo lo que voy a decir El Balón de Oro es postureo, postureo, con todas sus letras y vosotros diréis, ¿por qué? Ayer me decía uno, pero si Messi no merece, pero si no sé qué Yo no he dicho que Messi no merece el Balón de Oro, es evidente que Messi tiene todas las papeletas del mundo para ser Balón de Oro y totalmente merecido, al menos este año, otros lo discutiría más, pero este año está claro que es de lío en el Messi, ¿vale? A lo que voy es al resto de la lista Hay jugadores que yo no sé qué cojones pintan ahí, no lo entiendo O sea, mi cabeza no rige que, por ejemplo, no sé quién deciros Benzema, ¿qué hace Benzema en esa lista? ¿Qué hace Benzema? Y alguien me puede decir, ¿eso es porque eres antimacridista? No, perdona, James, James me parece que está totalmente perfecto en esa lista Es una auténtica máquina y ha hecho un año increíble De hecho, yo diría que detrás de los del Barcelona y Cristiano puede que sea jugador más en forma del planeta hasta que se ha lesionado Y es una pena que se lesionara, por cierto, porque estaba increíblemente bien Y yo mismo he dicho que para mí tiene el mejor golpeo de la Liga BBVA Y uno de los mejores golpeos a nivel mundial Golpeo de balón, ¿vale? Y me encanta James Yo dije en su momento que me cayó la boca porque yo cuando vino no pensaba que fuera a dar este rendimiento Y lo ha dado Pero hay otros jugadores que no lo están dando Benzema, por ejemplo, creo que ha hecho peor año que Lacazette o que Griezmann Y está dentro de la lista y los otros dos no están Y entonces yo me pregunto por qué es esto, por qué pasa ¿Cómo se hace esta lista? ¿Cómo la conciben? No sé si serán los periodistas, la verdad es que no lo he leído Pero es que me da igual, Lacazette la está haciendo mal A mí me da la sensación de que la hace Pepito, que coge y hace Ahí, dice, esta es la lista de 50, así, voy a viajar aquí 20 y pico Vale, venga, vale, 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 venga, te la paso, ¿eh? Vanece a mirar y hace Este me suena Benzema, ese del Madrid, me suena, venga, para adentro Este, Bale también, para adentro Que Bale, hombre, Bale, pues Dios, Bale, Bale Costó 100 millones para adentro también, vale Eh, Manuel, va adentro también Ya está, ¿no? O sea No sé, eh, 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 según en qué equipo juegue O cómo va, porque repito Lacazette hizo la mejor temporada que decía para mí Pogba, que tiene que estar, y está Hay jugadores que entiendo totalmente que estén, ¿no? Como puede ser el caso de Arturo Vidal Aunque acaba de llegar a Bayern de Múnich Hizo un temporadón en la Juventus donde su equipo Ganó un doblete y estuvo cerca del triplete Pero hay otro tipo de jugadores Que no lo entiendo, por ejemplo, Andrés Iniesta Iniesta, con todo mi cariño No puedes estar en esa lista No, no has estado entre los 20 y pico mejores Ni siquiera entre los 30, seguramente ni entre los 40 ¿Qué hace Iniesta en esa lista? ¿Por qué? Porque marcó un gol en su momento El cual le agradecemos todos los españoles de pro Y me parece estupendo Pero, pero no, no se merece estar en esa lista Y así hay una larga Eh, hay un montón de jugadores Que no se merecen estar en esa lista En cambio hay jugadores que sí se merecen estar y no están Pero, ¿dónde está Tevez? ¿Dónde está Tevez, por ejemplo? ¿Qué pasa con Tevez? Que no puede haber un argentino jugando a la Liga Argentina en esa lista Porque es un premio europeo Que no lo entiendo ¿Por qué coño no está Tevez? Si Tevez ha hecho un temporadón brutal, por ejemplo No lo comprendo Mi cabeza no lo entiende Me voy a volver loco O sea, ¿qué pinta Gareth Bale, Benzema e Iniesta y Jor es así? Y no Tevez, por Dios Que hizo un temporadón con la Juventus Se salió y ganó doblete Y estuvo a punto de ganar la Champions también No lo comprendo No lo comprendo Señores del Balón de Oro Díganme cómo eligen ustedes estas cosas Porque yo no lo entiendo Salvo si no es Manolo ahí Porque si no, no lo entiendo No lo entiendo, señores Y yo como argentino Si fuera argentino Me sentiría ultrajado Vale que está Masquerado y se lo merece Por supuesto que si Masquerado A mí le ponía todos los años Por los huevos que le echa ese tío ¿Pero qué pasa con Tevez? ¿Dónde está Tevez? Por favor Y Griezmann Es que lo de Griezmann Yo como Atlético Con lo de Griezmann Y Odín Que le ha dicho hasta al Cholo Me siento Me siento ninguneado De verdad lo digo Todos los años es lo mismo Todos los años es lo mismo Oye, que Thiago Silva Y David Luiz Han comido siete en Alemania Da igual, da igual Que Godín ha hecho el tiempo Da igual, da igual Yo pongo aquí Ya te hago Silva Y David Luiz Que se lo fijo Oye, ya está Ya estamos apañados Venga, pipi Ya está A la tomas por culo Venga, a la alegría No lo entiendo ¿Qué tiene que hacer Godín? Si es uno de los mejores centrales Del mundo de los últimos cinco años Sin ninguna duda Pues ningún año lo meten ¿Qué tiene que hacer Griezmann? Si se ha salido Ha sido seguramente Para mí Os lo digo de verdad No lo pondría entre los 23 Le pondría entre los 15 mejores jugadores Del mundo del año pasado Sin duda Pero sin duda Oye, Griezmann está echado A temporada ¿No? Sí Es francés ¿No? Sí Ahora Juan Atleti Ah, no, no, no No, cuidado O sea La gente que sea de equipos Yo que sé O Porto Benfica Tal Equipos así Digamos Del segundo escalón europeo Valencia Sevilla Y demás Se tiene que sentir Como yo cabreada Yo por lo menos Me cabrea el tema Carlos Baca Por ejemplo Incluso puede estar Entre esos 23 Antes que otros Y ha hecho un temporadón Que flipas el colombiano Y no ¿Para qué lo van a meter? ¿Para qué lo van a meter? No tiene nombre No metemos a Baca Postureo Puro y duro señores No hay más Había gente que me dice ayer Pero tío Si es que está Kevin De Bruyne Pero si es que Kevin De Bruyne Tiene que estar por delante de Robben Si es que Kevin De Bruyne Ha hecho un temporadón En la Bundesliga Si es que Kevin De Bruyne Ha roto el récord De asistencias en Liga Y ha sido el mejor jugador De la Bundesliga Sin ninguna duda Claro que tiene que estar Kevin De Bruyne El problema es que estén Ibrahimovic O Robben Hagan lo que hagan Que Robben me flipa Ibrahimovic me flipa Pero no están Para estar entre los 23 mejores Ni de broma Para mí ni de broma Y habrá alguno que diga Tú estás loco El lata del Dios Claro Porque en el FIFA es bueno El lata del Dios Porque en el FIFA es bueno Y con Robben pasa lo mismo Una cosa es el fútbol real Y otra en el FIFA Hay que separarlas Y esto es importante Porque Dumbia por ejemplo En la vida real Ahí lo tenéis En Rusia Congelándose el culo Porque no vale Para otro equipo De momento Eso si en el FIFA Hay un viabalón de oro Que en el FIFA Dios Pues igual Aquí pasa lo mismo O sea Yo de verdad lo digo Es que flipo tío Cada año flipo más casi Y no es por cuestión De que Puede decir a gente Yo que sé Repito No dices lo de Benzema Ibrahim Porque eres antimalguidista Si estoy diciendo Que James tiene que estar Si estoy diciendo Que Cristiano tiene que estar Si estoy diciendo Desde hace tiempo Que para mí Cross se merecía más Estar entre los 3 finalistas El año pasado Que en el señor Neuer Porque creo se hizo Un temporadón brutal Tanto con su Bayern de Múnich En su momento Como con Alemania Que ganó el Mundial Y para mí fue Clave en el Mundial de Alemania James también De termalguid Y digo que tiene Que estar ahí Y Neymar Suárez y Messi Está claro que van a estar Entre los 5 o los 6 primeros Se lo merecen Ha sido una tripeta Atacante increíble Pero coño Si Niesta y compañía No se lo merecen Pues no se lo merecen Y ya está Pero es a lo de siempre Siempre pasa lo mismo O sea Es increíble Y todo esto Yo me calenté Con el Balón de Oro Por un madridista Precisamente El primer Balón de Oro Por el que yo me calenté Como un demonio Fue por el que le quitaron A Raúl Que se lo quitó A Michael Owell Bueno se lo quitó Perdón Se lo quitó El estamento Que dio el Balón de Oro Porque le salió El rabo Porque se añora de Raúl Y eso es una vergüenza Porque Raúl se tenía que ver Retirado con un Balón de Oro Porque se lo merece Al igual que Casillas O que Xavi Pero claro Como a España también Le tiene manía Esta gente Porque es que nos tienen manía O sea es que no queda otra Yo no encuentro otra explicación Nos tienen manía Son racistas En el sentido De que según que país Gane un Mundial O gane una Copa Le dan el premio a un jugador De ese Mundial O de esa Eurocopa Estrictamente de ese Mundial O de esa Eurocopa Pero cuando van a un equipo español No vamos a mirar La temporada entera O sea me refiero Cuando van a España Una Eurocopa o un Mundial Vamos a mirar La temporada entera Y también Son clasistas Claramente clasistas ¿Por qué? Porque en cuanto a un jugador Destacan un equipo Que no sea un equipo top Un equipo que le llene revistas Un equipo que diga a la gente Ya no puede ir a la gala De la Banda de Oro Y a mí Me cabrea y me cansa Dicho esto Es todo mi opinión Habrá gente que piense Que Zlatan es Dios Habrá gente que piense Que Benzema se merece Estar sí o sí Incluso ganarlo Y además Pues hay gente Que tiene todo tipo de opiniones Además También os digo una cosa Voy a hacer un especial Un chiringuito especial Va a volver el chiringuito Por supuesto Y voy a hacer un especial No sé cuándo lo haré Si aquí O en diciembre O en noviembre Vamos Que será Pues dos o tres horas Tranquilamente Hablando de este tema Repasando los candidatos Uno por uno Con todos mis amigos Ya sabéis que hay culé Margueristas Hasta el Betis ¿Vale? Y hablaremos todo Porque igual es mi opinión Simplemente Pero yo lo veo muy claro El Balón de Oro Es postureo Así que nada mi gente Si opináis igual que yo Si opináis diferente Ya sabéis que podéis dar Vuestra opinión siempre Desde el respeto En comentarios Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro like A mí me encanta lo blog Porque es una manera De hablar con vosotros Si estáis de acuerdo Dejar el like más todavía Y si no estáis suscritos Ya sabéis que el Betis Carinares Se suscribiría Además Que nunca lo digo Pero bueno Tenéis por ahí mi Twitter ¿Vale? Por el marco Mirároslo Porque siempre ahí pongo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a subir? Y demás Si os puede venir bien Si os gusta mi canal Y además Estamos cerquita de cumplir Los 10.000 seguidores Y me haría mucha ilusión Llegar a ser 5 cifras Así que nada mi gente Un abrazo Y viva el fútbol Chao